¡Hola a todos! Hoy os vamos a traer un vídeo muy cortito abriendo esta novedad del Mansiones de la Locura. No os vamos a contar mucho del juego puesto que ya hablamos de ello en el vídeo de las calles de Arkham. Vamos a ver lo que tiene dentro. Esta última expansión de Mansiones de la Locura, Viajes Escalofriantes, que ha salido hace muy poquito, por cierto muy cerca del anterior de Santuario del Crepúsculo, que salió en octubre, creo que el día 5, a principios de octubre en todo caso, o sea que están sacándolas con bastante proximidad. Afortunadamente ahora no hay ninguna más anunciada, digo afortunadamente por nuestros bolsillos. Pues esta expansión trae caja grande, así que el precio ronda los 60 euros y vamos a ver el contenido. Por lo pronto la caja vuelve a ser dura. Sí, es caja a caja. Ya no es como la de la anterior expansión, que era blanda. Es cartón duro. Además, bueno, trae tres historias, cada una se desarrolla en un medio de transporte, tren, barco y avión. Y algunas, un par de... trae también un par de mecánicas nuevas que explicaremos ahora. El manual. Bueno, manual. Las novedades vendrán ahí seguramente. Un montón de losetitas. Esta se viene más cargada que la anterior expansión. Si quieres, ábrelas y voy comentando algunas cosillas. Voy comentando, por ejemplo, las novedades. Pues en esta expansión hay un par de novedades. Una es una mecánica de agenda, de agenda oculta, de plano oculto. De forma que si juegan más de dos investigadores, bueno, más de dos jugadores, pero más de dos investigadores, uno de ellos puede ser un híbrido de profundo y humano. Puede estar ahí infiltrado. Y no... nadie sabe quién es o si está o no está. Eso solamente se da por ahora en un escenario, que es en el del barco. La otra mecánica nueva son una serie de portales que... me imagino que por ahí vendrán también las fichas. Hay una serie de portales que también pueden colocarse. Y también, si no recuerdo mal... No, eso pasaba en la de la expansión, lo de que... que había estancias que se podían mover, es verdad. No, en esta no. La verdad es que las losetas son chulísimas, ¿eh? Como siempre, la verdad es que es una... un gusto. Mira, era que veo las fichas de pista. El otro día leía a un chaval en un foro que decía que entre todas las expansiones que había comprado tenía como más de cien fichas de pista. Me extraña. Dice, ¿no se para que quito tantas? La verdad es que tiene razón. No creo que nunca se usen tantas en una partida. Mira, pues esas deben ser las fichas que yo decía de portales abiertos. Sí. Esas fichas lo que hacen es que te llevan a... ¿Cómo se llamaba en Arkham Horror? Lo de perdido... En el tiempo y en el espacio. Eso es. Pues te dejan ahí, perdido en el tiempo y en el espacio. Y creo recordar que también vienen algunas cartas que te dan... Mira, esa que asoma ahí es la carta de híbrido, la que te hace ser el traidor. Sí, mira, ahí estás. Eso es. Pues juraría que también viene alguna carta que te da algún tipo de consecuencia si acabas perdido en el tiempo en el espacio. Juraría haberlo leído en la web de Fantasy Flight. Es otro macito de cartas. Las fichas de personajes. En este caso vienen cuatro. Cuatro nuevos personajes. Las piernas de los enemigos. Vamos a ver así un poco a lo bruto. Bueno. ¿Qué es eso? Es un amasijo. Es la cosa. Total. Mira, yo creo que eso debe formar parte de la cosa. Y habrá que montarla de alguna manera. Bueno, ya investigaremos. Bueno. Probablemente vaya en la propia peana. Seguramente. Bueno, investigadores, ¿no? Sí, deben ser. Investigadores debería haber cuatro. Estos no. Estos no llevan peana. Estos son enemigos. Cuatro investigadores, ¿no? Sí. Muy bien. Pues nada, como hemos dicho, alrededor de 60 euros, tres historias y, pues como siempre, dosetas, más fichas, más cartas, más enemigos y más investigadores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!